Y ahí le vamos a lodo para la señora Manchita de Martínez ¡Venga le bonito! Se lo escribí a una persona, no porque fuera valiente Solo que es mi paisano, de allá de tierra caliente Con su sombrero de astilla, así se ve elegante Donde quiera se pasea, no tiene broncas con nadie Es Reveriano Martínez, del Guayabo conocido Él no se mete con nadie, me gusta ser más amigo Para nada traficante, tampoco lava dinero Tiene su propia empresa, de ahí le paga al gobierno Y ahí le va hasta Houston, Texas Vaya no te radica el amigazo Reveriano Martínez, puro tierra caliente Un 22 de septiembre Por la mañana cayeron Lo golpearon de la nada Vaya sorpresa le dieron Como todo mexicano Se la ha sabido rifar Pinches envidias cabronas Lo quieren perjudicar Ya me voy a despedir Ya me voy a retirar Este corrido se lo hice A un gallo a carta acabar Para nada traficante Tampoco lava dinero Tiene su propia empresa De ahí le paga al gobierno